Está un poco picado. Y las dos cuerdas tenían nudos, o sea, que si es una ventaja para nosotras, para ellos también tenían la misma cuerda con nudos que nosotras, o sea, no sé por qué es una ventaja. Yo creo que era jodido no hacer la subida, ¿no? Le tocaba el subir, ¿no? Sí, pero siempre ya con la puntillita esa. O sea, si yo no me puedo exhibir, es una pantomima. Y si me puedo exhibir, es un juego muy bueno. Es bueno. ¡Huele a chuleta! La verdad es que las chicas han dado una exhibición. Yo no esperaba que lo hiciesen tan bien. Lo han hecho muy bien. Hay que felicitarlas por ese aspecto, porque la verdad es que sí que lo han hecho bien. Pero bueno, creo que hubiese cambiado la cosa si hubiésemos podido participar el resto de integrantes del equipo verde.